no puedo es que no puedo que estoy apoyado aquí en el semáforo en un descanso porque esto es brutal está aquí hasta está aquí hasta la policía y es que es una verdadera locura es que no dejan de salir camiones entrar camiones mira se acaba de ir uno de la empresa esta que trae las lamas vamos para castellana porque quiero que veáis es que de verdad esto es una verdadera locura han traído el soporte vertical es que no he pasado de castellana es que no he pasado de castellana por favor necesito un becario una becaria me da igual un soporte vertical ahí que lo habéis visto en el vídeo corto que he puesto esta mañana soporte vertical vamos a cruzar vamos a irnos hacia castellana porque quiero que veáis también a ver si los coches me lo permiten como se nota que estamos en hora punta eh mira mira ves es que no puedo tío que no que no hombre que no que no puedo con mi vida venga vamos vamos a empezar seguimiento exhausto de jr in the night ahora ahora crucemos vamos para castellana porque de verdad estoy sobrepasado no puedo no puedo que me sale mira tengo fuego alrededor del cuerpo y todo porque es que vais a ver todo el material que han traído el día de hoy a castellana un montón de lamas tío pero a cuento de que ahora todo seguido a cuento de que mira en primera distancia aquí tenemos un camión que traen lamas ahí podéis ver lamas y tiene pinta de que son para la visera no tiene pinta no son para la visera lo confirmo lo confirmo al 100% vale que no entre la duda a mi canal bueno eso en primera instancia vamos a subirnos al montículo de bélgica porque ya desde ahí nos vamos a quedar todos loquísimos sí sí benzema tú sonríe tú sonríe tú sonríe pero yo no sonrío yo no sonrío de verdad mira el camión que hemos visto entrar aquí en la parte de castellana con las lamas luego hay al fondo están descargando más lamas más las lamas que tenemos descargadas que tenemos justo en imagen ahora esto es una verdadera locura tío estoy sobrepasado están colocando me han colocado otro otra lama vertical en la torre c madre mía tío que no que no puedo no lo siento mucho pero voy a contratar un becario pero ya ahí están preparando la llegada de las lamas sí 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 están preparando la llegada de las lamas en la parte de la visera donde se quedaron a medias y vamos a seguir andando porque esto no es poco esto no es poco se ha asustado el hombre perdón esto no es poco tío que no no puedo con mi vida estoy súper mega agobiado esto es un nivel ya óptimo han dicho a ver vamos a aprovechar la semana y pico que tenemos para adelantar en las obras y de qué forma madre mía yo flipo aquí como que han colocado una grúa también han montado una grúa de aguilar debe ser que es para colocar lamas ayudar a colocar lamas en la parte de la visera hemos visto también en la torre c como han colocado otra lámina de lama y vamos para la torre c porque también es una verdadera locura es una verdadera locura es que encima no os vais a quedar indiferentes no os vais a quedar indiferentes de verdad porque todo el material que han traído también aquí a la torre c y al fondo norte vamos a asomarnos tanto no tanto no más material que tenemos aquí ha copiado la torre c esto es una verdadera locura 16 de mayo digo otro camión no no es un bus es un bus y es a paz mira 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 es que esto es una locura tíos es que están trabajando por todos los lados están escondidos y todo trabajando madre mía mira han colocado otra lama ahí en la parte superior ayer colocaron la quinta y mirad cómo está ahora mismo ya la parte de la torre c ya sabéis que si pestañeáis aparte de que os roban te lo pierdes y vamos a llegar al final del vídeo a la torre c y a rafael salgado porque quiero que veáis aparte de mi cuerpo espléndido como han subido ya la plataforma de unión del skywalk oye qué imagen más bonita qué imagen más bonita pero es que encima no es todo porque en el lateral este me dicen por el pinganillo de que también han traído más lamas han traído más la más bueno a ver antes de ir a ver la plataforma vamos a ver la parte de castellana lo siento si os he chillado no quería hacerlo en hora de mi intención ahí tenemos un camión que están descargando las lamas ahí al fondo tenemos otro aquí han traído una góndola con esta maquinaria son dampers y excavadoras tenemos aquí como cristales que es esto son como cristales la estructura para soportar los cristales y aquí tenemos la nueva plataforma de unión del skywalk en rafael salgado en el fondo norte donde están en estos precisos distantes terminando de anclar la pieza es que no puedo tío es que necesito un becario un becario por favor ya está totalmente alineada no como una ensalada pero totalmente encajada ya en su sitio están trabajando también en las puertas de acceso es que es una verdadera locura tío están trabajando en todos los lados están trabajando en todos los lados es que no piensan en mí tío es que no piensan en mí imagínate que en cualquier momento me da un patatús me da a la patata de tanto movimiento es que estoy viendo madre mía estoy viendo otro trailer en la parte de padre damián esa plataforma me está siguiendo no sé por qué me está siguiendo y no sé por qué es que estoy viendo hay otro trailer tío es que han traído más material y que han traído aquí ahora en padre damián pero bueno no entiendo este ajetreo ahora este movimiento tan drástico en las obras del santiago bernabéu ya sabes aprovecho para decir que te puedes suscribir aquí al canal pero necesito un becario mira otro nuevo trailer vamos a ver que están descargando porque además está el toro o un manipulador no me atrevo a decir que es ahora nos acercamos y vemos a ver qué es es una carretilla y están descargando pues lo que parece ser láminas de chapa o cristal a ver si cambiamos la posición y podemos ver claramente que es claramente os acordáis no bueno pues no se ve muy bien no se ve muy claro madre mía chico que lo vas a estropear por ahí podemos ver que ha llegado otro trailer aquí a padre damián con nuevo material así que vamos para allá porque mira 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 no puede ser no puede ser no puede servir a todas las lamas que tenemos no puede ser de verdad que no puedo con mi vida pero qué verdadera locura es esto tío esto es una locura tío que no hombre no nos pueden dejar así no nos pueden hacer esto un día nada y otro día tanto de niña tío es que estoy flipando miras que están subiendo material aquí las lamas nuevas lamas se están colocando están cerrando la parte de arriba madre mía madre mía estoy flipando ya tenemos la más aquí como tres o cuatro armarios más lamas hay al fondo ahí están sí 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 ahí tenemos como cuatro o cinco armarios a ver mirado 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 cuatro o cinco armarios tenemos ahí de lamas que verdadera locura y están colocando las lamas ahí arriba mira 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 ya están cerrando toda esa parte ojito cuidado porque si terminan de colocar todas esas lamas es por algo que verdadera locura tío madre mía me voy a sentar porque no puedo más no puedo más pues nada suscríbete suscríbete si ves que tal y voy a ver si puedo a ver si puedo aguantar este latigazo